Con recursos fiscales, el Instituto de Espacios Educativos tiene contratada la primera etapa de construcción del Nido del Halcón en esta capital. El que está por Arcosur, ese es el Nido del Halcón, y pues ahí tenemos una inversión de 232 millones en una primera etapa. La terminada no solamente va a ser la casa del Halcón, del equipo de básquetbol, sino que también va a servir para algunos eventos, tanto culturales como de espectáculos. Está pensado para que Jalapa tenga ese espacio que tanta falta hace también. Ricardo García Jiménez, director del Instituto de Espacios Educativos, informó que también se tendrán 127 millones de pesos para diferentes planteles, entre los que resaltan la tercera etapa de la Escuela de Béisbol por 50 millones de pesos. 20 millones para la Escuela de Música, 17 para la Arena Veracruz en Boca del Río. El velódromo Jalapa será rehabilitado, al igual que el Centro de Raqueta de Boca del Río y 20 escuelas de Jalapa, Topan y Banderilla, obras cuya contratación será más tardar este mes. Al velódromo es una rehabilitación, digamoslo así, bastante compleja, porque se requiere darle mantenimiento a la pista y ahí necesitamos personal capacitado. No es cualquier empresa, tiene que ser certificada, porque se pretende darle un grado más al velódromo para que obtenga una certificación y pueda albergar eventos internacionales y sea una sede certificada de la Asociación de Ciclismo Internacional. Para ello, explicó el funcionario, se equipará también con tecnología apropiada como pantallas, cámaras y computadoras que se requieren para esta disciplina, con lo que el velódromo de Jalapa podría ser la sede única para América Latina. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Gracias. Gracias.